Música El gigante Dori Brunexio de estar contigo Dormita, buenas noches Buenas noches maestro, ¿cómo están? Buenas noches familia linda, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando en esta noche hermosa, muy linda? En un cumpleaños de 15 años, de mi madrina Ana Cono Felicitarte más de a ti, de tus 50 años de vida Con cariño, con mucho aprecio aquí está para cantar y bailar hasta las últimas consecuencias Dormita de los Andes, juntamente con la orquesta La nueva folclórica Perú ¡Vamos metros! Vamos a cantar estos guaynitos de recuerdo Este viene la cerveciada de la familia Canchari, la familia Vázquez, la familia Cones, ¿sí o no? Ahora sí Vamos a bailar y vamos a gozar Que la vida es una sola Luchito Guamán, Graciela Romero Para ustedes con cariño ¡Gracias! 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 Vamos, vamos a bailar, vamos a gozar. Feliz Alamácido, Ana Cúñez, vamos Norlín de los Ángeles, ahora. Feliz Alamácido, Ana Cúñez, vamos Norlín de los Ángeles. Feliz Alamácido, Ana Cúñez, vamos Norlín de los Ángeles. Feliz Alamácido, Ana Cúñez, vamos Norlín de los Ángeles. Feliz Alamácido, Ana Cúñez, vamos Norlín de los Ángeles. Por favor, lindos y prestos, la cerveza de todos los babiñales, por favor. Seguimos bailando, señores, seguimos disfrutando en este guiante mental blabágico, en el escenario de la diosa Nermita, para que siga bailando, siga gozando. Seguimos con la gente linda de Huancabelica. La gente hermosa de San Miguel de Huayi, Huapampa, Sayacahuay. Digo nuevo, arriba a los ratos, arriba a las chelas, arriba a la alegría y abajo a las pegas. Seguimos la tabaca, seguimos los ratos, patas arriba a la masa, feliz día. La gente hermosa de San Miguel de Huayi, 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 Huayi. Chamanóis de San Miguel de Huayi, Huayi, Huayi... Volsa laironía... Viviendo la ¡Gracias! 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 Listo muchachos A ver, ¿qué nos dice esa lucha por la lucha en esta noche, ah? ¿Dónde está John? John Canchari Debe estar chapando Chapando cuy Cuánta carne voy a la comida Señor muchachos Para Lidia Canchari, ah Hijas de la cumbiañera Ana Conexión, nos da lucha Sí, señor La orquesta de Juan Rodríguez de Llegu ¡Bravo! ¡Sí! ¿Cuántos recuerdos? ¡Ahora más apuntos! ¡Cuántos años! ¡Ese es lo mejor! ¡Bam! ¡Eh! 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 Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti, pero no me voy a dejar de ti, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti. Quiero irme luego de aquí, pero no me voy a dejar de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí nos vamos con el rico carnaval de Acajino, tipaqui, tipaqui, para bailar, para gozar, dos carnavalitos y nos retiramos porque ya están aquí las chicas amables, y uno para bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. ¡Ah! Por supuesto seguimos con la sanadía, con la sanadía de esta gigante noche de adelante, en los 50 años de Ema Cones, ¿eh? Por supuesto muchas felicidades en tu día, en esta espumante y ruta cervecita, ¿eh? ¡Bien derecho! ¡Echo! ¡Dos! ¡Ahuaychac! Se lista enero, pebrero, marzo, tiempos de carnaval lleno, dando salventina y agua, agua por su hueso, y si no hay agua ya está cerveza, y si no hay cerveza, hay que comer chicha, huachicha, y si no hay chicha, hay vino, y si no hay vino. ¡Listo, señores! ¡Vamos a recorrer! ¡Vamos a recorrer! Salve, 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 salve ¡Suscríbete al canal! 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 Conocía